Queridos diputados y diputadas, junta directiva de la Asamblea Nacional. Nos corresponde hablar de un camarada, de un combatiente, de un luchador de toda la vida. Yo creo que desde que estaba en el riente de la señora Dora, Dora Canales. Es una familia de origen español, el señor Jesús del Río y Dora Canales, que pelearon en la Tercera República en la lucha contra el franquismo. Y por los avatares de la vida y de la derrota que sufrió el pueblo español, estratégica, que todavía no se ha recuperado, esta familia tuvo que emigrar en plena guerra, Segunda Guerra Mundial, hacia Francia y luego hacia la República de Cuba, creo que en los tiempos del gobierno de Prío Zocarrás. Y después se vinieron a esta tierra de gracia que es Venezuela, que lo acogió plenamente. En esta circunstancia entonces se desarrolla la personalidad de Paul del Río. Por eso digo desde el vientre, ya era un combatiente de la resistencia. Fue un imperialista de toda la vida, un humanista, un revolucionario, un socialista que podía sus convicciones de por medio y su palabra, su palabra era santa palabra. Y así lo conocimos, yo lo conocí que era prácticamente un menor de edad. En los fulgores de la lucha del 60 y del proceso de la lucha armada, me lo presentaron y creo que no tenía más de 16 o 17 años cuando se incorporó a la lucha armada. 17. En el destacamento, rudas mesones, que lo controlaba el movimiento de izquierda revolucionaria. Allí empezamos a construir esos núcleos de resistencia armada y nos planteamos la necesidad de una acción de propaganda armada que señalara la situación. Y se presentaron varias oportunidades. Una fue la captura del barco Anzuategui, de un militar allí que teníamos el contacto y bajo el mando de otro combatiente que está vivo, Robo Los Niños, que está cabalgando creo que cerca de los 80, preparamos esa acción y tuvo esa repercusión que usted puede revisarlo en la prensa de la época. Después se presentó otra oportunidad con un futbolista del Real Madrid, Di Estéfano, y ahí sí lo comandó directamente Paul del Río. Y como era un muchacho joven y catir, bueno, todas las pavas de la época andaban detrás de Paul del Río. Nos lo conseguimos en diversas circunstancias, en la lucha urbana y en la lucha rural también. Cuando estábamos en el frente guerrillero Ezequiel Zamora, allá en las montañas mirandinas del Bacillero, también se apareció Paul del Río por allá. Y estuvo con nosotros en varios acontecimientos de diverso fin. Cuando nos tocó viajar a la isla bella de Cuba, por allá también nos encontramos con Paul del Río. Y no solamente en los procesos, digamos, de lucha armada, sino también en la lucha política y abierta, cuando ya veíamos que no era posible por la vía armada y que había que meternos en los vericuetos de la lucha abierta, en los mecanismos del mecanismo de la democracia burguesa representativa, ahí también estuvo Paul. Porque Paul no solamente era un hombre de fusil, si también del pincel. Era un buen pintor, era un buen escultor y también poeta. En los momentos difíciles de las dificultades siempre salía con un soneto pequeño que alistaba a la tropa al combate. Ese es el recuerdo que yo tengo permanentemente de Paul del Río. Y la última vez que lo vimos hace poco, 15 días allí, ya estaba bastante quebrantado de salud, en una silla de ruedas que venía a presenciar el debate de la Asamblea Nacional. Está por escribirse la historia de la Venezuela contemporánea y muchos hombres y mujeres que a temprana edad enfrentaron al enemigo de siempre, el de antier, el de ayer y el de hoy, la oligarquía local y el imperialismo yanqui. Paul siempre estuvo consciente y esa vez que lo vi, me dijo, camarada, tenemos que estar alerta. Él pensó en la invasión, me dijo, ya tenemos que prepararnos, Ramírez, para esas circunstancias. Estaba yo en tiempos de Semana Santa fuera de Caracas y hablando con varios camboatientes de la época, guerrilleros de allá, de Miranda y del Huarico, y dijo, es importante ir a visitar a Paul, que ya tiene su cuartel aquí en el cuartel San Carlos. Ahí estaba viviendo, donde se sentía mejor. Cuando nos llega la tremenda, infalta noticia de que el camarada había dejado de pensar. Y nos golpeó muy duro. Toda esa tarde estuve pensando y en los recuerdos del camarada, porque la lucha es alegría y es tristeza a la vez. Tenemos que combinar con eso la alegría y la tristeza, pero nunca nos debe llegar la soledad. Siempre hay un motivo para perseverar en la lucha por la esperanza. Y hablando detenidamente esta tarde, allá en la silla, con la camarada Lirizol Velázquez, que vio los últimos momentos del camarada Paul, camarada Máximo Canales, y escuchándola bien, con detenimiento, con mucho sentimiento, creo que Paul siempre fue un combatiente. Y nunca le tuvo horror al enemigo, ni mucho menos a la muerte. Siempre lo dio todo. Así lo vi en el combate. Y en el recuerdo de la camarada Lirizol, de mucho sentimiento, que habló con muchos con él horas antes, y se fue a ese mercado, por allá por Quinta Crespo, cuando regresa, la señora que lo atendió, abrió la puerta, y estaba el cadáver de Paul, erguido allí, fino, muerto. Ya que hará para los amigos, para los familiares, para el juicio de valor. La verdad es que nunca nos acostumbramos a la muerte. Y por eso la especie humana busca los cementerios como para prolongar la vida más allá de lo físico. Y ahí entonces cada quien tiene sus creencias, tiene sus posiciones. Yo desde hace largo tiempo sé que todos somos finitos. Somos finitos como los hombres, como las mujeres, como la humanidad, como la naturaleza, como el sol, como el viento, como la nebulosa. Pero lo esencial es el cambio y la transformación permanente de la materia. Por eso yo convulgo con el materialismo dialéctico, y el materialismo histórico para estudiar la historia y las situaciones concretas. Por eso el camarada Paúl del Río hoy lo recordamos con fervor, con afecto, porque lo dio todo. Lo dio todo por construir una patria verdaderamente libre en este proyecto de acuerdo que me permito leer camarada Tania Díaz. Decimos lo siguiente. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela como vocera del pueblo soberano, acuerdo con motivo del fallecimiento del combatiente Paúl del Río, presidente de la Fundación Capital Manuel Pote, otro héroe también de la resistencia armada. Considerando que este domingo 5 de abril falleció el revolucionario luchador social y artista plástico Paúl del Río, también conocido con su nombre de lucha Máximo Cadales, considerando que este combatiente militó desde los 17 años en el movimiento de izquierda revolucionaria PIR, bajo la identidad de Máximo Cadales, además de su militancia en la Fuerza Armada de Liberación Nacional FAN, desde donde participó en la toma del buque mercante de Anzuategui el 12 de febrero de 1963 para denunciar las violaciones de derechos humanos del régimen regresor de Rómulo Betancur, así como de otras acciones políticas de importancia incluso a nivel internacional. Considerando que en 1966 Paúl del Río comenzó a hacer caricaturas políticas bajo el pseudónimo de Urba, entre comillas, y poco a poco comenzó a encontrar medios alternativos de expresar sus opiniones políticas a través del arte. Considerando que Paúl del Río en la actualidad era presidente de la Fundación Capital de Navío Manuel Ponte Rodríguez, en homenaje a quien dirigió el portellazo de ese espacio situado en el cuartel San Carlos, venía desarrollando un trabajo de investigación para reconstruir la verdad acerca de la desaparición y asesinato de la Cuarta República porque él era miembro también de la Comisión por la Justicia y la Verdad. Acuerda, primero, resaltar en honor a la memoria del revolucionario combatiente y luchador social Paúl del Río su destacada trayectoria como pintor, escultor y político venezolano. Segundo, hacer entrega del presente acuerdo a los familiares del revolucionario combatiente y luchador social Paúl del Río. Tercero, dar publicidad al presente acuerdo. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, cede la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en Caracas a los siete días del mes de abril del 2015, año 2004 de la Independencia, 156 de la Federación y 16 de la Revolución Bolivariana. Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional, Elvis Eduardo Amoroso, primer vicepresidente, Tania Díaz, segunda vicepresidente, Fidel Vázquez, secretario, Elvis Junior y Bromo, que no me es medio enredado, fulga esta secretaría. Bueno, yo creo que finalmente yo creo que Paúl se inscribe como le decía el epistolario de Martín, el que nada quiere para sí dirá la verdad siempre y eso siempre estuvo en mano de Paúl del Río. Mire, él le tocó trabajar en la reestructuración del mausoleo Bolívar. Le tocó específicamente la urna bajo las orientas, con el que el poeta Andergenoy nos lo dejó allá en el año 47 del siglo pasado. y cuando alguien le dijo para cobrar, dijo, no, yo no puedo cobrar nada, bríndeme un café. Por eso murió solo, sin propiedad y sin nada como luchan los verdaderos revolucionarios que asumen las banderas de la humanidad y del socialismo y de la patria. Es todo.